11. IFA aconseja a algunos miembros de la misma familia o generación a ofrecer evo contra los malentendidos. Allí existe la necesidad para ellos de identificar algo que ellos usan en común y el cual se ha convertido en el objeto de debate y controversia. 12. Cuando ellos lo identifiquen, ellos necesitan dejar de usarlo por lo menos por un período de tiempo ya que esto podría traer la separación de la familia. Esto podría ser una tierra familiar, una casa, negocio o cualquier otra cosa de herencia conjunta. Todos ellos sin excepción necesitan dejar de usar lo que sea que fuese, para que la paz y la armonía pueda ser restaurada en la familia. 13. Existe la necesidad de que toda la familia ofreaca evo con un chivo adulto, dar de comer a eso un gallo, y a su progenitor común con un chivo adulto. El ofrecer este evo es importante, pero no tan importante como escuchar el consejo de IFA tal como está contenido en esta estrofa. 13. Sobre esto, IFA dice... 14. Traducción. 15. Veré, el techo que cubre con paja la hierba, es lo que corresponde a una casa atriba, los árboles que rodean, es lo que corresponde a un balcón y a Cody, una gran, espaciosa habitación es lo que me corresponde y corresponde a mi generaciones. 15. Esas fueron las declaraciones de IFA para ellos en Empejiga en la casa de aquellos que flotan cautelosamente en el río de Oya y usan la lanza para atacar la tierra mientras hablan forzadamente en lenguas extrañas cuando estaban buscando formas de acabar con los malentendidos. 16. Ellos fueron aconsejados a ofrecer evo. El progenitor de la gente de Empejiga eran hombres muy trabajadores y exitosos. Él tenía varias esposas e hijos. Cuando él murió, él dejó detrás muchas propiedades y otros negocios. Ninguna de sus esposas estaban en necesidad como resultado de la muerte del que se ganaba el pan. 17. Cuando el tiempo llegó de repartir las propiedades del hombre, fue hecho sin ningún récord. Algunos de los ancianos aconsejaron que dejaran algunas propiedades de terrenos para el uso común. Ellos vieron una razón para dejar esas propiedades para uso comunitario. 18. Antes de mucho tiempo, algunos de los miembros de la familia comenzaron a tener diferentes sueños sobre cómo hacer el mejor uso de las tierras. Algunos sintieron que serían buenas para una granja de cultivo. Otros dijeron que sería mejor como tierra de recreación. Algunos sintieron que convertirlas en un mercado sería más rentable. 19. Mientras que otro grupo consideraba que fabricar casas serviría mejor a todos. Antes de mucho, la controversia eructó. Con esta controversia vino la amarga lucha por la supremacía que por poco separa a toda la familia. 20. Al final, el cabeza de la familia fue al grupo de agua mencionados anteriormente por consultación de IFA que podría hacer la familia para acabar con el creciente malentendido y la controversia. 21. ¿Qué es lo que él personalmente debía de hacer para asegurarse de que la paz familiar no se fuese a romper durante su propio tiempo? La paz y la tranquilidad volvería a su familia durante su tiempo de posesión como el cabeza de familia y pronto también. 22. El lago le informó a él que había una controversia en su familia y el malentendido emanaba de un asunto de la tierra. El lago planteó más adelante que el problema de la tierra llevó la desconfianza y la mala sangre entre sus parientes y amigos. Por esta razón por lo tanto, era en el mejor interés de todos a los que les concernía, identificar cuál tierra en particular estaba envuelta, y luego parar de usarla totalmente. 23. Esto debe de hacerse en interés de la paz y la armonía. El lago también le informó de la necesidad de ofrecer Evo con un chivo adulto y dinero. Después de esto, la familia necesitaba dar de comer a Esu con un gallo y dar de comer a su progenitor. Principal con un chivo adulto. 24. El lago sin embargo, enfatizó que aun si diez chivos fuesen usados para dar de comer a sus antepasados o diez chivas fuesen ofrecidas como Evo, ellos no serían tan efectivos como escuchar la advertencia de Iza. 25. El cabeza de familia convocó a toda la familia extendida y les informó a ellos de lo que Iza había dicho. Ellos todos ofrecieron el Evo, dieron de comer a Esu y a su progenitor común. 26. Después de esto, ellos tuvieron varias reuniones y concluyeron nunca más usar la tierra en cuestión hasta nuevo aviso. 27. Antes de mucho, todas las partes advertidas abrazaron la paz y todo se convirtió en normal otra vez. Hubo allí progreso en la familia y todos el mundo experimentó relativa satisfacción y armonía. 28. Ellos estaban todos cantando y bailando y alabando a Iza. Cuando les preguntaron cómo ellos fueron capaces de restaurar la paz en la familia, ellos respondieron que Iza había arregado el problema para ellos al hablarle a ellos en una lenguaje que ellos entendieron. 29. Traducción. 30. Veré, el techo que cubre con paja la hierba, es lo que corresponde a una casa ateriba, los árboles que rodean, es lo que corresponde a un balcón y a Cody, una gran, espaciosa habitación es lo que me corresponde y corresponde a mi generaciones. 31. Entonces esas fueron las declaraciones de Iza para ellos en Empejiga en la casa de aquellos que flotan cautelosamente en el río de Oya y usan la lanza para atacar la tierra mientras hablan forzadamente en lenguas extrañas. 32. Cuando estaban buscando formas de acabar con los malentendidos ellos fueron aconsejados a ofrecer Evo. Ellos obedecieron. Antes de mucho, no muy lejos juntémonos en medio de todo y le Ope, el sagrado árbol de palma habla el lenguaje tapa sólo tú no escuchas verdaderamente, Ope habla el lenguaje tapa pero tú nunca comprendes. 32. Iza dice que la felicidad, paz y armonía deben de ser restauradas dentro de la casa de la persona para quien este Odo es revelado. Existe una fuerte necesidad para aquellos involcrados de escuchar el consejo de Iza. 32. Iza dice que la felicidad, paz y armonía deben de ser restauradas dentro de la casa de Iza.